Bueno, ahora miremos las estructuras. En general, los datos simples que hemos visto, como los números, como las cadenas, las imágenes, no son suficientes para representar toda la información que hay en el mundo real. Porque muchos objetos del mundo son compuestos de muchas cosas y tienen datos diferentes. Por ejemplo, un empleado de una fábrica tiene un nombre que seguramente es una cadena de caracteres, pero también tiene, por ejemplo, un identificador de la cédula, que puede ser un número, o podría inclusive tener su foto, que es una imagen, o sea que el dato de él no es un dato, sino que son varios datos. El concepto de estructura, precisamente, permite representar ese tipo de información en un solo dato. Empecemos con la estructura más sencilla y más utilizada, digamos, en programación, sobre todo en estos fundamentos de programación, que son las estructuras para hacer dibujos en la pantalla. Los lenguajes de programación normalmente proveen estructuras predefinidas y mecanismos para construir nuevas estructuras. Dr. Rackett, entonces, que es un lenguaje de programación, no se queda atrás y posee una estructura que se llama POS-N, que significa como posición, para representar puntos en el espacio cartesiano. Entonces, en esta gráfica que ven aquí, el puntico rojo, está en alguna posición en este espacio cartesiano, y entonces POS-N me va a decir en X y en Y para poder determinar la posición del puntico rojo. ¿Qué trae el lenguaje para poder construir esas estructuras? Entonces, trae una función que se llama MAKE POS-N, que lo que me permite es construir una posición, y trae unas funciones para consultar el X de esa posición, el Y de esa posición, y una función que me permite verificar si algo es una posición o no. O sea, estas funciones sirven para crear, consultar la coordenada X, consultar la coordenada Y, y verificar si un dato es de tipo POS-N. Miremos esto aquí en un ejemplo. Definamos un punto que se llama P1, que es MAKE POS-N45, otro punto que se llama P2, MAKE POS-N36. ¿Cierto? Vamos a mirar qué son esos puntos, vamos a mirar sus coordenadas X, su coordenada Y, si son puntos o no, etc. para ilustrar un poco estas funciones. Entonces, mire, MAKE POS-N45, ¿qué dio? Pues dio esto que llaman P1, una estructura que realmente no es algo abstracto, dice, es una estructura que se llama POS-N, cuyos datos internos son 4 y 5, eso es todo lo que hay ahí. Pero si yo quiero, si yo quiero calcular la coordenada X, POS-N, X, de un punto, por ejemplo, de punto 1, entonces simplemente le digo, quiero saber la coordenada X del punto 1, menos de 4, y si quiero saber la coordenada X del punto 2, entonces él me dice, el punto 2 es 3, para eso sirven estas POS-NX y POS-NY. Y, si yo le pregunto, ¿será que 3 es un POS-N? Él me dice, no, no es un POS-N. ¿Y será que la cadena OLA es un POS-N? Pues tampoco, eso no es. ¿Y será que P1 es un POS-N? Entonces él le dice, a ese sí, es un POS-N. Para eso sirven las estructuras. Digamos, esos son ejemplos de estructuras. Para cómo se crean nuevas estructuras, porque estas que vimos aquí, son las estructuras que ya trae Dr. Skin, POS-N. Pero si a mí se me ocurre una, como les dije ahorita del empleado, ¿cómo hago para crearlas? Entonces, todo el lenguaje de programación, y también Dr. Rackett, le ofrece un mecanismo para definir estructuras compuestas, compuestas de qué? De datos básicos, de números, de cadenas, de imágenes, de booleanos, o compuestas incluso de otras estructuras. O sea, puedo tener estructuras de estructuras. ¿Cuántos? ¿Y qué tipo de datos componen una estructura? Es dinámico y se fijan al definirla. O sea, no es algo que venga predefinido. ¿Cómo se crean nuevas estructuras? Con una función que se llama DefineStructure. ¿Cierto? Que está aquí en azulito. ¿Qué hace de esa función? Recibe un nombre, el nombre de la estructura, y recibe n parámetros que son lo que se llaman los campos de las estructuras. Por ejemplo, para pos n hay un campo que se llama x y un campo que se llama y. ¿Cierto? En este caso, la estructura de tipo nombre tendrá n campos, uno que se llama c1, otro que se llama c2, otro que se llama cn. Y cada campo podrá contener un valor de un tipo específico definido implícitamente por el programador. Es decir, aquí no vamos a decir explícitamente cuál es el tipo de los campos, vamos a decirlo implícitamente. Para manipular los datos de ese tipo que se acaba de crear, se van a crear tres nuevas funciones. Una que se llama la constructora, o sea, cuando yo hago DefineStructure, se crean automáticamente, implícitamente, atrás, con un mecanismo que tiene Dr.Racket, una función constructora de valores de ese tipo, del tipo nombre. Esa función constructora se llama siempre make rayita el nombre que usted le puso a la estructura. Entonces, usted va a poder usar make nombre y si había n campos va a tener que ponerle n valores, uno por cada campo y cuando invoque esa función de esta manera, entonces, Dr.Skimm le va a devolver una estructura de ese tipo con esos datos adentro. Otras funciones que se crean automáticamente, las selectoras. Entonces, se va a crear una selectora por cada uno de los campos. Las selectoras tendrán como nombre, el nombre del tipo, nombre, guión, campo 1, nombre, guión, campo 2, nombre, guión, campo 1. O sea, cada estructura tendrá n selectoras, una por cada campo y cada una se podrá invocar de esta manera. Nombre, guión, campo y luego aquí como parámetro una estructura. ¿Qué le va a devolver esta función? Le va a devolver el valor de la estructura en el campo I. O sea, va a devolver B sub I. Y tercero tipo de funciones que se crean implícitamente y automáticamente es un predicado. Un predicado que permite verificar si un valor es de ese tipo de estructura o no. Entonces, en este caso, siempre se llamará nombre seguido de la interrogación. Ese es el nombre del verificador de datos de ese tipo. Y se podrá usar así, nombre con interrogación y una estructura y él le dirá si eso que puso aquí es una estructura de este tipo de nombre o no. Y todas estas operaciones se pueden usar como si fueran primitivas. O sea que solo con escribir define struct con su estructura se crean todas estas funciones por debajo que ya se pueden usar. Ejemplos de estructuras por ejemplo la estructura check que tenga los siguientes campos el número del check, el banco, la fecha y el monto. ¿Cómo se crea esa estructura? Simplemente se escribe en Dr.Racket define struct le da el nombre de la estructura por ejemplo check y le dice mis campos van a ser número, banco, fecha y monto. Aquí no dice que número es un número que banco es un string que fecha va a ser un string también una cadena que monto va a ser un número aquí no dice eso, eso es implícito en el uso que le vayamos a dar a la estructura pero inmediatamente se creó esto se creó una función que se llama make cheque que permite crear cheques o se creó una función que se llama cheque-número que permite extraer el número de un cheque o cheque-banco que permite extraer el banco de un cheque y así sucesivamente. Podemos definir la estructura de agenda que almacena un elemento de una agenda telefónica que hay en una agenda telefónica el nombre el teléfono celular el teléfono fijo de alguien entonces la estructura agenda va a tener tres campos nombre, teléfono y celular ahora que campos se colocan depende del problema que usted esté resolviendo de la estructura que usted esté modelando esa ya es una cuestión de modelamiento lo importante es que hay un mecanismo para crear estructuras de manera que un dato pueda contener datos de tipos compuestos un dato una imagen un string varios números en un solo dato esa es la razón de ser de las estructuras y la necesidad de las estructuras ¿cómo se usan las estructuras? entonces como les contaba ahorita por ejemplo para los cheques que la estructura cheque que hicimos ahorita habrá un make cheque y me dice que es el cheque 001 de Bancolombia ¿cierto? que la fecha es abril y el valor es 200 ¿cierto? si yo quiero seleccionar un campo de una estructura entonces escribo cheque y un número y entonces de un cheque y entonces me da el número del cheque si quiero seleccionar una estructura quiero saber si una estructura es de un tipo agenda entonces pregunto agenda interrogación y una estructura y el me dirá true o false si es de tipo agenda o no ¿qué hacemos entonces con nuestra metodología de diseño con estas estructuras entonces igual que hicimos con el desglose vamos a mirar en nuestra metodología donde tenemos que hacer un refinamiento de la metodología porque no vamos a cambiar la metodología los pasos son los mismos pero en la definición de datos en esos espacios donde hay que ver con datos habrá que hacer un refinamiento de la estructura entonces cuando yo defina los datos se van a definir las estructuras que se van a utilizar ¿cierto? esta definición de los datos se va a escribir al inicio del archivo siempre y en ella vamos a escribir en español y en Dr.Racket lo siguiente la definición de la estructura con make structure esto hay que hacerlo en Dr.Racket para que la estructura se cree oficialmente el nombre de la estructura en lenguaje natural y comentado porque es lenguaje natural donde esta estructura pretende tal cosa vamos a escribir cómo se crea un nuevo ejemplar de dicha estructura y vamos a escribir de qué tipo esperamos que sean los campos para que quien vaya a usar esa estructura sepa cómo usarla ya les dijimos no necesariamente uno mismo va a usar las cosas puede que haya otros programadores que vayan a usar lo que yo definí por ejemplo para el caso del cheque entonces vamos a definir define structure cheque número banco fecha monto etc un cheque es una estructura make check que tiene el n que es el número del cheque b que es el banco f que es la fecha y m que es el monto y entonces aquí decimos n y m son números b y f son símbolos o son cadenas o son lo que queramos que sea para representar la fecha y para representar el banco como ejercicio les hagan este ejercicio de definir las estructuras película con campos título y productor o novio con nombre cabello o teléfono o porrista con nombre y teléfono o cd de música con el artista el título el precio o un saco que diga el material la talla la marca hagan este ejercicio jueguen con doctor racket escriban estas cosas busquen las constructoras utilicenlas usen las selectoras y así le van cogiendo confianza digamos a la generación de estructuras un problema que vamos a mirar aquí es el siguiente supongamos que usted está en un equipo de programación ese equipo de programación está diseñando un programa que registra el último clic del ratón sobre un lienzo de 100% o sea donde se hizo el último clic del ratón entonces un clic del ratón se hace en una ventana esa ventana normalmente tiene un largo y un ancho por lo tanto el clic donde se hizo se va a representar con una estructura que es una estructura de posición entonces entre todos escogieron que poseen era el tipo de datos para representar las coordenadas x y y donde ocurrió el clic del ratón y usted tiene que diseñar una función que reciba un clic del ratón una escena de 100% y ponga una marquita roja allá donde ocurrió el último clic del ratón entonces vamos a ver cómo hacer eso en un ejemplo bien sencillo entonces uno como vamos a hacer cosas gráficas entonces vamos a como vamos a hacer cosas gráficas entonces vamos a definir la escena la escena va a ser de 100% como dice aquí vamos a definir en donde vamos a marcar la imagen entonces vamos a decir que la imagen se va a marcar dentro de un rectángulo azul de ancho 50 y largo 50 y ese rectángulo se va a colocar dentro de la dentro de la escena y una marca va a ser un círculo rojo de sólido de radio 3 y lo que vamos a hacer es definir marcar escena que recibe la posición cierto y recibe la escena y coloca una marquita roja en ese punto pero que va a ser la posición vamos a ver los ejemplos marcar escena va a recibir una posición por ejemplo un posene en la 10-20 va a colocar dentro de esta escena vacía va a colocar esa marca o marcar escena va a recibir otra posición 88-33 y va a colocar en otra escena la escena que se llamó azul esa marca y lo único que tiene que hacer como ustedes pueden ver este código es muy sencillo solo para mostrar el uso del posene es colocar la imagen ¿qué imagen? la imagen marca ¿en qué sitio? en la posición xdp ydp de la escena s colocar la marca eso es todo lo que hay que hacer ejecutemos este programa y miremos que hace marcar los tests pasaron luego de que debió quedar bien hecha marcar escena vamos a poner esta primera que está aquí marcar la escena en la posición 10-20 ¿cuál escena? la escena de la escena vacía pues como pueden ver en la posición 10-20 quedó un circulito rojo que es la marca vamos a marcar otra escena la escena que se llama azul la escena que llamamos la constante azul ustedes la ven aquí es la escena que es dentro de la escena vacía colocar una marquita azul y entonces vamos a colocar una marca en la posición 88-33 de esa escena 88-73 entonces mire en la posición 88-73 quedó esa marca también habíamos podido colocarla en la posición 50-50 y como ven colocó la marca en toda la mitad ese es el ejercicio de seguir el ratón que es colocar la marca donde había pasado el ratón y les dejamos para que ustedes hagan como ejercicio en su casa y se diviertan con estas estructuras este problema que hay aquí se los voy a leer usted está de nuevo en un equipo normalmente uno trabaja en equipos de programación su equipo está diseñando un juego que registra un objeto que se mueve a través del lienzo a velocidades que van cambiando entonces la representación de datos que escogió el equipo para la estructura contiene dos pos n uno para la velocidad ¿cierto? que es la estructura velocidad que ven aquí la estructura velocidad es una estructura que tiene dos números dos campos de tipo número y la va a invocar como make velocidad AB significa que el objeto se mueve a pasos a lo largo del eje horizontal y ve pasos a lo largo del eje vertical por cada clic del reloj y la estructura ovni que tiene dos campos localización y velocidad la estructura velocidad tenía dos campos DX y XY la estructura ovni tiene dos campos localización y velocidad un ovni es una estructura que tiene localización que es de tipo pos n velocidad es de tipo velocidad que es este que acabamos de definir aquí arriba y entonces cuando vamos a hacer un ovni pasamos dos parámetros P y B P que es la posición la localización y B que es la velocidad del ovni significa que el ovni está localizado en la posición P que es un pos n moviéndose a una velocidad B que también es un poseno que es este tipo de velocidad que pusimos aquí diseñe entonces usted la función mover que devuelve el ovni resultante de mover un ovni dado de acuerdo a su velocidad y localización inicial o sea coge el ovni y empieza a moverlo de acuerdo a la velocidad que viene aquí haga ese ejercicio practique los diseños de mundos y terminamos entonces esta parte de los datos básicos de trabajar con datos sencillos nos no todas las 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 las